...dentro del caiteo, y me refiero a Renzo, el amanecer del amigo Diosquillo Rumualdo, así es que ven hasta el centro, señor ganadero, con los padres representantes, y vamos a recibirle como se merece con el aplauso. Ahí tenemos, que los representantes, a la misma Italia, muy mal, ¿no? El representante, la ganadería del amanecer. Y nos vamos, muchachos. Ahora sí, mis amables amigos, otra ganadería extraordinaria que ha dado mucho que decir, de norte a sur, de frontera a frontera, donde quiera que se para, orgullosamente, de Guadalupe, Santana, su lugar de hoy, que, Francisco Herrera, su propietario, ¡oh, oh, oh, de ellos! ¡Tengan aplausos, señora, a la libre, a esa ganadería, a la libre que está haciendo terror de quinete, hoy vamos a ver las bestias que nos manda el ruedo. Al lado, muy conocido, del famosísimo Alcárez Cábala, digo, maravillas, somos de Acatlipa, de baristas de Acatlipa, y este hombre hoy representa a los muchachos, suerte mi torito, y vamos a ver de una vez. Dice el peluqueo y dice, permítanme lo que vaya a pasar, que pase, a nuestro peluqueo. Otro. Vamos a ver, señores, y vamos a presentar al primer jinete. Él es, también de Yautepec Morelos, uno de los nuevos valores del jaripeo. Él es, el Pequeño Tom, Pequeño Tom de Yautepec. Así es que vamos, los chamacos, y por ahí están los papelitos. Vamos a sacar su primer compromiso nada más, mi Pequeño Tom. Primer compromiso, muchachos. Tiene un doble compromiso para el día de hoy, y el primer compromiso se va a este chamaco, en el número... dos. Se llama Ascensor. Pequeño Tom. Pequeño Tom. Doctor, lo llamaba Ascensor de Ganadería. ¿Amanecer estoy bien? Sí, señores. Ganadería, amanecer. Y recibimos a otro cliente, también de Yautepec. ¡Amanecer! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!